Muy buenas y bienvenidos al canal Christian11165 y como veis en pantalla estamos en el NAC de Playstation 4 y vamos a seguir el capítulo ya por donde íbamos, no sé en que capítulo es, pero sí que sé que estamos en el del juego, el capítulo 13 barra 3, pero aquí estaremos ya por el 30 por lo menos o sea 30 no, casi 40, o 40 vale, vamos a ver, hay que hacer aquí, hay que esperarse, aquí despacito hay que ir aquí, y venga, sin esperar más hay que bajar por aquí joder, cada vez tenemos más monstruos, eh tú, 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 tú fuera, y fuera, vale, se abrirá esta puerta pues perfecto ah, vale, qué susto, que sale por aquí ¿habrá que romper algo? no ah, vale, por aquí bien, bien, y bien, vale lo rompemos todo más reliquias, más grandes, joder, qué guapo, eh si parece que tenga tetillas y todo, si tiene tetas tetas, tetas, a ver reliquianas vale, venga, va le damos pa'l pelo a este le damos pa'l pelo a este, a este y atención, otra vez con estos vale, bien, me habéis dado, pero venga más vale esto que nada vale bien, y bien, vale, seguimos oh, reliquias a tope eso es por algo será y aquí tenemos acercándonos ya al bicho este asqueroso capítulo 13, 4 el último guardián atención que estamos llegando creo que al final, eh coño 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 eh, eh, eh pero qué es esto me cago en 10 y si hago así me sé qué hacer aquí, eh me cago en 10 pues no te doy, eh ahora te da joder me ha costado darte un puñetazo macho eh, eh, qué pasa aquí dónde estás vale, por aquí, ¿no? madre mía qué difícil que está este tío eh, que está aquí otra vez hijo puta ¿estamos otra vez? ¿estamos otra vez? hijo puta estoy callado porque estoy concentrado, eh o sea, no sabía lo concentrado que estoy oh, mierda le iba a dar hijo puta le iba a dar no he podido a ver qué sucede ahora oh my ay, perfecto 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 algo va a pasar, eh no os creéis que me voy a quedar así algo va a pasar va, fuera tú el ojo me está mirando ay, cabrones el ojo me está mirando, eh yo no digo nada vale vale le damos aquí pal pelo a esto perfecto seguimos pasando y venga tú, tú y tú fuera vale, perfecto venga, para adentro qué oscuridad hay aquí y salimos fuera vale uff aquí tenemos el ojo otra vez no me jodas o es otro es otro bueno madre mía a ver cuántas veces muero atención hostias qué dices, tío me cago en ti me cago en Dios tío esto es imposible nada tío es imposible esto esto va a ser muy difícil nada vale esto está claro que tiene que pasar a ver si puedo a ver a ver a ver tranquilos recoge las reliquias coño hijo puta vale lo menos le doy golpes eso es bueno vale vale tranquilo vale tranquilos no para no para tío no para no para de darme de tirarme cosas no para el hijo hijo de puta ah pero ¿por qué no me dejas que te pegue una buena hostia cabrón y vuelvo otra vez de pequeño ¿qué es esto? me cago en 10 esto va a estar muy difícil a ver si le das golpes perfecto si matas a uno ah mierda a ver era así joder uff me van a matar me van a matar falta uno uff cabrón madre mía me va a matar coge las reliquias hijo puta vale a ver este es el momento este es el momento de pegarle a ver que coño pasa ahora uff si señor me he reventado el ojo uff perfecto eh que pasa que pasa nak te está descomponiendo corre corre y creo que lo hemos conseguido hemos conseguido esto eh no se si habrá más yo que se pero hemos conseguido derrotar al ojo creo eh no se si aquí puedo hablar algo más vamos a casa si deseo que las cosas vuelvan a ser normales hijo mío creo que nunca volverán a ser normales vamos Lucas ven aquí ahí vemos a nak espectacular hostia hostia hoy sigue bueno con cuidado nak que bueno ha sido e irónicamente la mayor amenaza para nuestra seguridad vino de uno de los nuestros y ahora me gustaría felicitar a nuestros tres héroes supervivientes por evitar una tremenda tragedia gracias nak no hay de que doctor ¿puedo? me gustaría agradecer a nak su enorme o mejor dicho su gigantesca contribución en nuestra tarea y quiero dar las gracias también a nuestro héroe más pequeño por su sabiduría sin su previsión habríamos usado la llave y habríamos muerto al instante gracias Lucas y ahora vaya nuestro homenaje para Ryder que sacrificó su vida para que pudiéramos salvarnos no te olvidamos Ryder donde quiera que estés gracias 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 ya lo estáis viendo nak acaba la serie y Ryder no ha muerto y aquí estáis viendo el final de una pedazo de serie que me ha encantado la verdad ha sido una serie que tiene una historia impresionante una historia buenísima una jugabilidad tremenda con nak unas habilidades muy 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 buenas y aquí vemos como como Ryder no ha muerto ha salvado a la chica que me imagino que la chica será se volverá buena digo yo o no porque no sé si van a sacar nak 2 no tiene la pinta ¿no? porque no ha tenido mucho éxito pero la verdad está muy 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 bien y y nada vamos a despedir aquí el vídeo porque se ha acabado aquí y ya sabéis darle como siempre like comentar comparte mis vídeos suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo